Ay que bueno, acabamos de llegar a la casa Gracias, Dios lo bendiga a mis compañeros también que están ahí Que bueno, nuevamente la casita, con el abuelo, con todos, ven acá tío Bueno pues, los compañeros, en el carro va David, iba filósofo Lamentablemente Vanessa no pudo venir con nosotros Porque la dirección, el juez cuarto, mandó la dirección más de la casa De la señorita Vanessa, así que Vanessa tiene que esperar hasta la próxima semana Con Pablo Lima, que todavía no había llegado desde la cárcel de Ibagué A la de Rivera Gracias a Dios pues, ya estamos acá en casita Con los seres que más quiero yo Espero todo sea para bien No me puedo mover de mi casa Tengo muchas ganas de llorar Pero niños, niñas, no tengan miedo Y vamos duro, vamos duro Seguimos con el proceso de primera línea Y también seguimos con la demanda del capitán Nicolás Narváez El capitán de la Metropolitana Agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros Y que no nos han olvidado Y pues nada, la libertad Pronta libertad para los demás Y para todos ellos que quedaron allá en el patio 3, en el 1B, en el 1A, en el 2A, en el 2B, en el 4 Lo único que les puedo decir es que ustedes son unos guerreros Aguantarse en el chinchero Aguantarse en el consorcio de las comidas Que ni siquiera dan un buen plato de comida Los palanqueros hacen maravillas Dios bendiga a todos los palanqueros de las cárceles De todas las cárceles a nivel nacional Pero en especial a la cárcel de Rivera Bendiciones a los palanqueros Bendiciones a los detalleres Bendiciones a los estudiantes Bendiciones a CLEI 1, CLEI 2 A todos los que descuentan por medio de sus estudios De sus artesanías, de todo ¿Qué más les puedo decir yo? Agradecido con Dios De haber conocido el Centro Penitenciario de Rivera De conocer la problemática de los PPL De las personas privadas de la libertad De sus angustias, de todo Lo único que les puedo decir es que Por más errores que hayan cometido Por más casos atroces que hayan cometido Así sean por acoso, acceso carnal violento Por haber...